Hay gente que sí lo crea, para eso se me llama, y en consecuencia voy al abordaje a analizar esta cuestión. Puigdemont se cachondea, pero se cachondea porque puede. ¿Y por qué puede? Porque la Constitución abrió, y yo siempre voy al origen del problema. Antes he hablado de Europa, del euro, hay gente que no le interesa saber de dónde vienen los problemas y seguir mareando la perdiz para no llegar a ninguna conclusión. Pero habrá que hablar de la Constitución, habrá que hablar del Partido Popular y del Partido Socialista que ha pactado con el independentismo, con el nacionalismo sistemáticamente. Recuerdo cómo en los años 80 y entrados en los 90, a ese pobre hombre que fue Casanova, que tiene esa estatua en Barcelona, iban cuatro gatos a malinterpretar su historia, que no fue la que ellos cuentan, pero que eran cuatro gatos. Y cómo después de darles todos los tipos de competencias a los nacionalistas, los medios de comunicación, la educación, pues se ha logrado que ahora no sean cuatro gatos y que se haya puesto en marcha un Frankenstein que ahora no pueden parar. Los mismos que crearon el problema me vienen a decir ahora que lo van a solucionar. Permítame que me ría un poco. España vive en una situación de esquizofrenia al respecto de este problema, puesto que se permite ser independentista, separatista, no independentista, sería lo correcto, separatista. Se puede ser separar un trozo de tu nación, se te reconoce ese derecho, cosa que no se reconoce en ningún país de Europa. No voy a incurrir en esa frase que ha dicho tres veces por tres veces pedida de países de nuestro entorno, que además de cursos que no tienen mucho sentido. En ningún país del mundo civilizado, en ningún país de Europa, se permite ser independentista. En España sí. Y luego cuando se permita a los independentistas construir un partido y ejercer ese independentismo, se les ahoga. Porque habrá que decir que a los independentistas que se han organizado en partidos, que han querido manifestar que esa zona de España, que es Cataluña, no es España, tenían todo el derecho si se les reconoce que se puede ser independentista. Pero en Europa esto no existe. La izquierda tiene una carencia al delincuente, como bien decía Juan de Dios. Pero es que la derecha tiene una adquiescencia sempiterna para con esa carencia al delincuente de la izquierda. Les permite, les tolera absolutamente todo de manera sistemática. Y en ese mare magno de las cosas, que creo que sí son interesantes, que he contado, se produce este cachondeo, esta chacota de Puigdemont. Puigdemont declara que no va a venir engrietado y que va a hacer lo que le dé la gana porque el independentismo ha acampado por sus anchas con la adquiescencia de todos los partidos políticos. Y cuando digo de todos, son de todos los que han formado gobierno en este país, desde por lo menos el año 77. Gracias.